Así que vamos a inaugurar ya oficialmente este nuestro evento y le vamos a dar la bienvenida a los ya muy conocidos y talentosos La China y el Cascabel de 96.9 La Caliente para comenzar aquí nuestro programa musical Así que recuerden, dinerito en efectivo cada hora y al final de esta hora estaremos regalando los primeros mil dólares Así es No, 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 nada de trucos, ok, nada de trucos Así que bienvenida a China Gracias Luna, un placer nuevamente trabajar contigo Y bueno, bienvenidas a todos y a todas las madrecitas para los que no me conocen Yo soy Marina Moreno, la China y me acompaña el Cascabel Eso, buenas tardes señoras y señores, un placerazo estar en la ciudad de Leno Que se oiga el aplauso para todos ustedes por habernos acompañado ¿Qué tal amigos? De La Caliente, de Bakersfield y de Leno Les saluda su amigo Mariano Barra y a toda la gente que nos sigue en las redes sociales Ale, no le cambien Sufragio efectivo de la gente que nos sigue en las redes sociales ¡Ajá! 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 que estoy enamorando Tengo el pelo a plenamente blanco Pero voy a sacarme tú de mi pasado El Islam está matando sangre Derrota la tengo la portada Hoy me entrego en tus brazos buena ley Porque sé que mi amor de tu amor no vale nada Te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás nunca más aprender cuando vivas conmigo Te voy a enseñar porque tú no has querido No verás lo que más sorprende cuando vivas conmigo Mis ojos están loco a tu llanto No verás No verás No verás No verás Buenas tardes Vamos a pasar bien bonito con nosotros a los que nos han felicitados a la madruguitas para ellas este día que sean muchísimas felicidades la verdad gracias por habernos invitado a este gran programa en el segundo mercado Vamos a patear la música de Banda y en la C3 para la C4 ¡Gierro! ¡Vamos! ¡Gierro! 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 Oye, hay un asesorado donde se rompen las olas y busquen el que hace sola y que no tenga marido y que no tenga marido para no ser comprometido cuando resulte la bola ¡Gierro! 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 Que el mundo tiene el carrete Que el mundo tiene el carrete Que el mundo tiene el carrete Y yo pa' quedar como el lingo ¡Adiós! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Vamos a pasar la barra! ¡Venga, joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Venga, joder, joder, joder! ¡Adiós! ¡Ay, mamá, por Dios! Yo iré en el medio de Sinaloa Donde se rompe en las zonas Y buscame en esta zona Y que no se venga marido A no ser un prometido Cuando el resto de la boda Ay mamá por Dios Por Dios que borra el joven O que no se venga marido Que el rico que te debilite Después el niño está brillo Y por ahí tengo el florito Para que vean tu madre Ay mamá por Dios Me trajo hasta mi tierra El pacífico es algo así de volar Es necesario que se te haga tambora Para cantarle un cariño más atrás Cuatro motivos me han dado Para seguirte queriendo Cuatro motivos que traigo Dentro de mi pensamiento Dentro de mi pensamiento Y cuando me encuentro lejos Con ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en mi pecho El otro en el corazón Los trozos en mi mente Como toda mi ilusión Para ti toda mi vida Y toda mi adoración El amor que ahora te tengo Mi sueño fue imaginado Cuando llegaste a mi vida Cuando llegaste a mi vida Fuiste como ángel mandado Del cielo de las estrellas Para tenerte a mi vida Para tenerte a mi lado Y tu alegrino De gran color los pesares Vente a tu nido paloma Abrase cielos y mares Mi pecho será tu trono Para reír tu reina Con un laurel en tu frente Es justo en lo arganado Por esos cuatro motivos que de dicha me han llenado Un saludo para mis amigos de Beckersfieldenoche.com Su amigo y servidor Mariano Barba No le cambien Thank you very much Very good